Habrás visto en otros vídeos que he llevado a cabo recientemente una encuesta, una encuesta a las mayores empresas de mi región, para conocer cuál es el impacto de algunas situaciones, incidencias imprevistas psicosociales en la agenda de los directores de recursos humanos, de los departamentos de recursos humanos. ¿No has visto esos vídeos? Bueno, te voy a dejar por aquí o por aquí, que van a salir las etiquetas para que los puedas ver. Es importante porque ahí vas a saber con qué frecuencia suele suceder, cuánto tiempo van a restar a los departamentos ese tipo de incidencias. Incluso vas a poder saber qué tipo de incidencias son y cuál es el motivo de esas incidencias. Toda esa información la tienes en otros vídeos. No te voy a hablar en este vídeo de estas, de ese tipo de cosas. También en un vídeo te hablo del motivo por el que considero que, primero, esa encuesta es representativa de la región donde yo trabajo, sí o sí, porque, bueno, estamos hablando de que hay un 85% de directores de recursos humanos que son de esta región, de la región de Murcia, y que son empresas, una de cada tres empresas tienen más de 500 personas en plantilla, y, bueno, la mitad tiene al menos 200 personas en plantilla. Es muy representativa. Pero en otro vídeo también te hablaba de que podría incluso extrapolarse a otras regiones por los motivos que te he indicado y que no voy a repetir. Pero en este vídeo te voy a hablar de qué opinan los directores de recursos humanos acerca de las incidencias psicosociales. Claro, tú como trabajador, como empleado a lo mejor, estarás pensando, bueno, tienes una visión, pero... ¿Y desde la empresa? ¿Qué opinan? Te voy a dar precisamente datos que defienden precisamente lo importante que es y la preocupación que tienen directores de recursos humanos, con el personal de los departamentos de recursos humanos, en este tipo de asuntos. Posiblemente uno de los asuntos en el que les ponen más cariño, en general. ¿Por qué te digo esto? Porque me lo dicen los datos. Sí, los datos. Y lo tengo aquí, en esta chuleta. Son cuatro folios, cuatro datos que te voy a dar, que no tienen desperdicios. ¿Estás preparado o preparada para escucharlos? Venga. El primer dato que te voy a dar, casi la totalidad, casi la totalidad de los encuestados, de un 90% de encuestados, considera importante o fundamental la vigilancia de la salud psicológica en el entorno de trabajo. La vigilancia, es decir, estar atentos, estar en alerta y observar si hay algún factor de riesgo psicosocial que está influyendo en el bienestar de las personas de manera negativa, está condicionando negativamente el bienestar de las personas. Importantísimo. ¿Vale? Nueve de cada diez. ¿Vale? Tú me dirás, mi empresa no pasa. Bueno, el tuyo será el uno de cada diez, el director de recursos humanos, directora, no lo sé. O a lo mejor, tú estás teniendo una visión distorsionada, que también puede pasar. Tenlo en cuenta. Ese es un dato, ¿vale? Pero ahora vamos a ir a otros datos, otros datos importantes. Ocho de cada diez, antes eran nueve de cada diez. Vamos bajando, ¿eh? Ocho de cada diez, directores de recursos humanos, considera importante o fundamental formar a la plantilla en técnicas, metodologías, sensibilizar, en el reconocimiento y educación emocional. ¿Bien? Ojo. Ocho de cada diez. ¿Vale? Eso significa que, antes te he dicho, nueve de cada diez invertir en vigilancia de la salud. Ocho de cada diez dicen, oye, dentro de esa vigilancia de la salud, hay que incluir el tema de formar a la gente en general, en educarlas en emociones. Bueno, bien, bien. Todo es bueno. Todo contribuye a la causa. Me parece importante. Me parece bien. Positivo. Estaríamos diciendo otra cosa si fueran dos de cada diez. ¿Bien? Pero, ojo, vamos adelante. Siete de cada diez. Siete de cada diez considera importante o fundamental formar en técnicas de primeros auxilios a determinadas personas dentro de la organización para que atiendan incidencias psicosociales, momentos en los que las personas tienen algún tipo de alteración emocional y hay que estar con ellas, ayudarles a verbalizar, ayudarles a, incluso a veces, respirar, dependiendo de la gravedad de la situación. ¿Vale? Siete de cada diez consideran importante la parte ya de primeros auxilios, formar en primeros auxilios. Siguen siendo siete de diez. Ojo, aunque van bajando. Hemos perdido alguno, ¿no? Alguno considera que más importante educar en emociones que tener un kit de primeros auxilios. Bueno, luego haré mis consideraciones al respecto. Vamos a otro dato, el cuarto dato que te voy a dar. Un 68%, poquito menos de siete de cada diez, afirma importante o fundamental tener un protocolo de primeros auxilios psicológicos en la empresa. Un protocolo. Es decir, algo que marque las pautas de qué hacer según el caso. ¿No? 68. Fíjate cómo vamos, ¿no? Invertir en vigilancia de la salud casi todos. Educar en emociones. Ocho de diez. Que luego habrá que ver qué es eso de educar emociones. Eso es muy bonito, ¿no? Pero cuando hablamos ya realmente de cuestiones que requieren una intervención, la cosa baja a siete de diez. Primeros auxilios. Casi parece, y esa ya es mi opinión, que está cobrando más importancia cuidar de las emociones, cuidar de que la gente no se preocupe, cuidar de que la gente no lo pase mal, que intervenir cuando la gente realmente está pasando mal. Bueno, tú me dirás, sí, claro. Mejor prevenir que curar. Ya. ¿Sí? Pero educación emocional no es primeros auxilios. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener un botiquín? En tu coche, en tu casa, por si te cortas. O simplemente haber visto algún vídeo de YouTube que te cuenta qué hacer si te cortas. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que es fundamental hablar de kit de primeros auxilios. Fundamental hablar de técnicas para intervenir cuando la cosa está. Porque por mucho que eduquemos y luego no sabemos cómo intervenir cuando la cosa está, es cuando hay que ayudar realmente a las personas. ¿Te hago otro símil? ¿Crees que es mejor enseñarle a toda la población a cómo manejarse en las corrientes o tener vigilantes en la playa? En las corrientes marinas, me refiero. ¿No? Las dos cosas son importantes. Todo lo dicen aquí, ¿no? Ocho, dirían, ocho de diez, lo que pasa es que aquí, ocho de diez dirían que está bien formar a todo el mundo en saberse mantener a flote y manejarse en las corrientes y que siete de diez dirían que es importante tener un vigilante en la playa. Son importantes las dos cosas, evidentemente, ¿no? Pero si tuviera que elegir una de los dos porque tengo un presupuesto y lo tengo que invertir, yo elegiría en primeros auxilios. Desde luego. Y luego, poco menos de siete, un sesenta y ocho por cien, seis comas ocho, de diez. Dicen que es importante tener un protocolo. Está muy bien esto. Es decir, alguien está iniciando a mentalizarse de que sería bueno tener un protocolo. Estupendo. Pero me sorprende, me sorprende que el protocolo venga al final. ¿No? Bueno, también porque posiblemente sea una cuestión de burocratizar un sistema. Pero también es cierto que si hay un protocolo, la gente sabe cómo actuar, ¿no? Yo quizás invertiría todo esto. Hablaría primero de un protocolo. Dentro del protocolo incluiría la formación en primeros auxilios y tener una persona referentes en la organización para primeros auxilios. Al igual que tienes un desfibrilador, si tienes una empresa con más de, no sé, si son mil personas o quinienta personas, tiene que tener, no sé, si hay que tener un desfibrilador, ¿vale? Un botiquín al menos, ¿vale? Pues lo mismo. Y después formar a la gente en reconocimiento emocional. No que hagamos en el error de que tengo un presupuesto y entonces, con estos datos, como la mayoría dice que es importante, ¿no? Invertir en educación emocional, caer en la falacia de que considera que la educación emocional es más importante que las otras dos cosas. Yo creo que a nivel de empresa hay que planificar las cosas, hay que trabajarlas de otra manera. Primero un protocolo que incluya la formación en primeros auxilios y el establecer roles y referentes, y después planificar también una formación, por supuesto, ¿vale? Las tres cosas van unidas, pero no sigamos, no consideremos que esos porcentajes que yo te he dado marcan el nivel de importancia de cada uno de esos ítems. Estaríamos haciendo un grave error, estamos cometiendo un grave error, ¿vale? Desde mi experiencia, desde mi punto de vista, primero el protocolo, dentro del protocolo incluir el entrenamiento, capacitar a personas en primeros auxilios y después formar a la plantilla. No empecemos la casa por el tejado. Tenlo en cuenta, este es mi punto de vista, espero que te sirva para que tomes tus decisiones en tu empresa, si es que la puedes tomar. Por cierto, ¿te está gustando este vídeo? Si te está gustando, dale a like. Oye, si crees que este vídeo puede ayudar a alguien también, compártelo, compártelo, compártelo en tu empresa. Quizá este vídeo empiece a mover conciencia tus jefes, directivos, ¿eh? Suscríbete, suscríbete al canal porque van a seguir más vídeos. Y es más, vas a ir un vídeo sobre estos temas que sé que te va a encantar el próximo. No te voy a hacer spoilers, lo único que te voy a decir que si te gustaría conocer qué tipo de protocolos tienen las empresas que yo he estado tratando en la encuesta y así tener unas cuantas ideas, suscríbete. Activa la campanita porque así recibirás el aviso en el momento en el que yo publique ese vídeo, ¿vale? Ese vídeo que tanto te puede servir para extraer ideas útiles. Así que, bueno, suscríbete, dale a la campanita. Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto, encantado de verte, encantado de estar aquí, encantado de ayudarte, darte ideas. Nos vemos en el próximo vídeo.